Es un reconocimiento en función que hace el Ministerio a cada uno de los trabajadores, fundamentalmente a todos los médicos de las tres fuerzas que se fueron rotando durante todas las semanas para llevar adelante toda la tarea que se llevó durante todo este tiempo acá. La verdad que para nosotros es importante y es importante no solamente encontrar con la predisposición del personal militar para hacer una tarea de este tipo que los vincula fuertemente con el conjunto de la sociedad civil. Quizás pocos saben que hay una estructura de salud muy importante hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Existen 15 hospitales militares a lo largo y ancho de la Argentina, desde Ushuaia hasta en Salta con tres hospitales militares centrales en la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que tengamos una estructura importante de médicos, de paramédicos, de enfermeras, de infraestructura, de logística. Y en esta oportunidad decidimos de alguna manera participar junto con el gobierno municipal, el gobierno de la provincia de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional para que los turistas, aquellos argentinos que hayan tenido la posibilidad de estar en la costa bonaerense se encuentren de la mejor manera atendidos. Para nosotros, como Ministerio de Defensa, además trae un plus esto porque es poder mostrarle a los argentinos una mirada mucho más integral de lo que es la política de defensa, que a veces tiene la mirada más común, más lógica, más tradicional, que es exclusivamente la cuestión militar o lo que hacen los militares hoy en Argentina. Pero bueno, también logramos de esta manera tener un vínculo con la sociedad civil que permite justamente esto, que los argentinos tengan una mirada muchísimo más integral de lo que es el Ministerio de Defensa.